¡Oh! ¡Está envuelto! Serían los habitantes de la isla. ¿Por qué razón iba la autoridad a convertir esta isla en esto? Si es que ha sido ella. ¡Deprisa! ¡Neil! ¡Vamos! ¡Os cogeré luego, lo prometo! ¡Id hacia la torre! ¡Venid aquí! ¡Vamos! ¡Cogedme si podéis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En el conflito puede utilizar biologicamente de la agencia de DEU y Rubulio. Sele Full di cuenta de la ley de SVC. La movimiento de la nube hacibado en la sentencia en la Alemania de la Llanda. Por eso es el proceso económico y económico. Sartifizando la sociedad y el crecimiento económico de la sociedad. El presidente de SVC, Svetlana Belagove, fue cumplido un debate de los derechos sociales. Pero la sesión de la reunión de la derivative haciéndose un poco. Están aquí, con cuidado. Vale. ¡Claire! 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 ¡Ey, gracias! ¡Claire! ¡Claire! findes el odio No, no. ¡Es la niña! Sí, la que vimos en la prisión. Tiene una pulsera. ¿Ella es parte del experimento? Sí, la autoridad también está tratando de asustar a niñas pequeñas. Es que está del todo. No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Sol, no voy a poder. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡Espera! ¡Tranquila! No tengas miedo ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Te ha traído esa señora? ¿Dónde está? Ven, despacio Déjamela a mí Seguro que tienes mucho miedo Yo también Me llamo Moira ¿Ves? Somos como hermanas Ya ha pasado todo ¿Cómo se llama tu amigo? Loti Sois muy valientes Se te dan bien los niños Vamos Vale Así que has estado escondida Todo este tiempo ¿Tú sola? Sí Eres una chica muy valiente Pronto todo habrá terminado Escucha En esa torre de allí Hay una mujer muy mala Cuando acabemos con ella Nos hicimos de esta isla Moira ¿Has oído eso? Sí Otro culo gordo Andante de esos Perdón Quería decir señor culo ¿Y qué le hacemos al señor culo? Al señor culo Al señor culo ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Claire, la niña no está. Cuando estaba con Moira intentábamos ir hacia esa torre. Escucha, cielo. Necesito que me lleves. ¿Puedes hacerlo? Moira. No, no me lo creo. No puede estar. ¿Moira y tú os llevabais mal? No, Moira es especial. Tienes buen corazón. Apuesto a que vio en ti a Polly, su hermana pequeña. ¿Quién te dio la pulsera? No lo sé. Una mujer la usaba para hablarnos. Oh, eso creo. Ya no estoy segura de nada. ¿Una mujer? ¿La autoridad? He leído el informe sobre su experimento.